El asesino de la costa del sol Atacó ayer de nuevo en el pueblo Hay una trancomoción y otra lápida del cementerio Asesinos, 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 asesinos A su víctima número 13 la han encontrado esta mañana Era la hija de un gran tonero Aparecido de Goyada Asesinos, 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 asesinos Asesinos, 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 asesinos La policía ha capturado un turista americano Trastor durarlo un par de días No ha aguantado y ha palmanado Asesinos, 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 asesinos Y detuvieron a una famosa cantante de coplas Gitana, considerada muy sospechosa No se ha probado nunca nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!